Bueno, y presentando los complejos turísticos acorde a las circunstancias que tienen que estar, ¿no? Bien presentados, con servicios de guardavidas, y bueno, hoy tenemos los angelitos con nuevos concesionarios. El año pasado ahora fue lamentable, los concesionarios que habían quedado a cargo del servicio, hoy es un complejo totalmente refaccionado, y por suerte, bueno, se pudo lograr eso, ¿no? Que el año pasado, concejales y opositores se dignaron en tener el concesionario que quedó, que hizo un desastre. Pero bueno, nada, simplemente esto, tratamos de presentar los complejos de la mejor manera posible, y con presos que son accesibles dentro de la crisis económica que se vive en el país, ¿no? Para los turquistenses privilegiados de vivir donde vivimos, ¿no? Porque, digo, bueno, épocas difíciles como las que corren, pensar en irse de vacaciones no es para todos, y, digamos, estamos en un lugar realmente privilegiado, como decíamos, rodeado de la naturaleza, y es clave esto, ¿no? De mantener los lugares en condiciones, en realidad, es todo el año, ¿no? Pero, digamos, enfocarse sobre todo en lo que tiene que ver ahora con la época de verano, todos los lugares que tenemos, los espejos de agua que tienen condiciones para que la gente los pueda disfrutar. Así es, yo digo que el dinero que se invirtió el año pasado en todos los complejos, bueno, este año fue pasarle, como se dice, ¿no? Pasarle la escoba y el plumero y arrancar. Fue mucho más fácil. Así que, bueno, lo que se hace, se hace bien para que dure y tratar de que todos los complejos estén bien. Y, como decís vos, no todo el mundo puede salir de vacaciones. Yo siempre me enojaba cuando medían la economía del país por el turismo. Hay 50 millones de habitantes y tenemos 5 millones que pueden salir de vacaciones. Es el 10%. Entonces no se puede medir porque las playas estén llenas, estos bares. Yo creo que con los precios que hay hoy, por hoy, no muchos restaurantes, no muchos bares van a quedar abiertos. Eso no me cabe ninguna duda. El otro día estuve en La Plata, el día de la asunción de Kicillof, fui a cenar un restaurante normal. Y los precios que tienen te puedo asegurar que en poco tiempo, si mantienen esos precios, van a estar cerrados. Porque el poder adquisitivo de la gente es imposible que lo pueda bancar. Pero bueno, veremos cómo se acomoda la economía. Hoy por hoy es una incertidumbre total. Yo creo que esta gente que está gobernando no sabe lo que está haciendo. Porque ya desde el momento que empezaron a gobernar, ya le mintieron a la gente. Primero va a terminar con la casta, tiene toda la casta metida ahí en el gobierno. Segundo, que decían que no iban a crear más impuestos. Crearon las retenciones del campo. ¿Qué está pasando? En Santa Fe y Córdoba quieren empezar a cortar calles, rutas, por el tema de las retenciones. Que había dicho que no iba a crear más impuestos. Y bueno, nada. Es un fraude electoral nuevamente. Uno de los tantos que hubo en la Argentina. Porque le mintieron a la gente en cuanto a todo. Hace poco tiempo atrás, el mismo Milay, que era diputado, avaló el impuesto de quita de las ganancias. Hoy lo quieren volver a implementar. Entonces, la verdad que ojalá le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien. Pero estoy sumamente tranquilo porque la propuesta que tenía Sergio Massa era totalmente distinto a este desbarajuste que están haciendo. A este saqueo que le están haciendo a la clase media. Porque es un saqueo total. Aunque a muchos digan, no, porque estábamos mal. Sí, estábamos mal. Yo reconozco y siempre lo dije. Estábamos mal porque las cosas aumentaban. Ahora no van a aumentar. Pero tampoco la gente lo va a poder comprar. Esa es la diferencia. Las cosas no van a aumentar. Le dieron un aumento del 200% a algunas cosas. Entonces, la gente no la va a poder comprar. Entonces, claro, ¿cómo no van a parar la inflación? La van a parar porque va a haber una recesión. Ahora que va a quedar gente en la calle, no tengo ninguna duda de eso. Y más en enero, cuando liberen el precio de las tarifas de luz y de gas. Pero bueno, la gente, por mayoría, eligió este gobierno. Y tienen que hacer el esfuerzo. Los chacareros que votaron en Santa Fe y Córdoba a ojos cerrados al gobierno de Milay y ahora tienen retenciones, no tienen derecho a cortar ninguna ruta. Ninguna ruta porque votaron a ojos cerrados al gobierno de Milay. Entonces, aguanten como aguanta la clase obrera. Porque siempre son los primeros que salen a cortar ruta. Y la verdad que la clase obrera no tiene el mismo derecho que tienen ellos. Porque la verdad que viven de un sueldo. Y es la que más se va a tener que sacrificar. Realmente lo digo. Porque lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar ahora. La clase media laburante es la que va a pagar los platos rotos como lo pagó siempre en la Argentina. Me mencionaste a los productores y te quiero preguntar, Comisión Vial. ¿Cuál es el presente o futuro de la Comisión Vial? El presente es que están todavía funcionando. Si tengo la mayoría en el Consejo Deliberante, automáticamente la voy a disolver. No tiene sentido que esté en la Comisión Vial porque yo recibo las quejas y como quien dice las puteadas, pero no tengo forma a veces de resolver los problemas porque la manejan ellos. Entonces prefiero manejarla yo y que me insulten a mí por los caminos que están mal arreglados porque es responsabilidad mía, pero por lo menos tener la potestad de poder arreglarlo y que sea responsable yo. No ser el responsable y que la Comisión Vial quede exenta de las críticas. Yo si recibo crítica me hago responsable porque soy el que la voy a estar manejando. Así que si, vuelvo a repetir, si tengo la mayoría en el Consejo Deliberante, la Comisión Vial va a desaparecer. Hablando tema obras, con esto de las nuevas medidas y demás, ¿qué va a pasar con esta ampliación que se estaba realizando con consultorios y demás aquí en lo que es la pileta climatizada? Lamentablemente el tema inflacionario, fíjate que hace tres días que están las ferreterías y los corralones encerrados en Torquín. Por una cuestión que no hay precio. No hay porla, no hay cemento, no hay cal, no hay nada. Y si hay, no saben los precios, no les venden, salí a comprar unos tornillos, no encuentro una ferretería abierta y a ver, no tiene la culpa la ferretería. A ver, si no se pueden estoquear, venden lo que tienen, ¿cuánto van a comprar? Si tenían 10 tornillos, capaz de comprar 5. Entonces, tienen toda la razón del mundo. Hasta que esto no se normalice, no podemos sentarnos a ver qué es lo que vamos a continuar y qué no. Lo mismo con la empileta de sal de un garay, que si bien eso lo rinde a través de... lo rendimos a través del fin 2023, pero no tiene redeterminación de precios. Así que tendremos que poner plata de las arcas municipales, que hoy no las tenemos y terminar la obra porque no va a alcanzar. Esta inflación va a ser a todos los municipios, a todas las empresas, sobre todo las que están construyendo, pero hay algunas que tienen, como por ejemplo las 32 viviendas del barrio, se actualizan a través de los UBIS, eso tiene una redeterminación. Pero estas obras del fin 2023, si antes comprábamos mil luces, capaz que ahora compramos 500, por ejemplo, la otra plata que tenemos destinada. Bueno, ¿qué va a ser? Eso sería lo de menos. Bueno, hoy, como se está planteando la situación económica del país, sería lo de menos. Sinceramente lo digo, si no se pueden hacer obras, y digo lo que me preocupa. El inicio de clases, por ejemplo, que va a ser en marzo, eso me preocupa seriamente, porque la gente no va a tener ni siquiera para comprarle los útiles a sus hijos. Acuérdense de lo que yo estoy planteando hoy. Voy a hablar con el diario Lunes, es fácil hablar. Y el tema de la comida, que la gente pueda comer, y el tema de la luz va a ser exorbitante. Si antes pagábamos facturas porque podíamos, porque había un gobierno de la provincia o de la nación que nos ayudaba con la coparticipación para hacer eso, hoy no vamos a poder pagar la energía a las distintas personas que veníamos ayudando. Pero no es por una cuestión de revanchismo, al contrario, ojalá que busquemos la vuelta para que esa gente pueda tener luz. Va a haber mucha gente que no va a tener energía en su casa, porque no va a poder pagar las tarifas. Va a ser estresante estar en acción social, por ejemplo, recibiendo reclamos. Porque así como afecta el aumento del combustible, que hoy hay, por ejemplo, el aumento de tasa en el presupuesto, es insignificante a lo que subió el combustible, 800 pesos el litro en asta. Sabés que todo lo que se hace en el municipio, en cualquier empresa, tiene que ver con el combustible. ¿Cuánto tenés que aumentar las tarifas? ¿Y quién te las puede pagar? Ese es el otro tenante también. La persona que no puede darle comer a su hijo no va a venir a pagar los impuestos. Bueno, es una cadena, y la cadena se corta en algún lado. El eslabón se va a cortar, y bueno, tendremos que tratar de audizar el ingenio y ver cómo seguimos.